Llegó el día de apoyar A mi equipo en la ciudad Es un juego especial El fútbol que vive en mí Lo disfruto al compartir En la cancha hoy aquí Nuestra pasión Nuestra emoción El silbato suena ya La pelota rodará Dará inicio a esta final Lo mejor de estar aquí Es mi gente y su sentir Quienes gritan sin parar Ciapulí Nero Soy Chapulí Nero Soy yo Chapulí Nero Chapulí Nero Soy yo Chapulí Nero Chapulí Nero Gracias por ver el video. Hoy la porra está de pie, el orgullo se nos ve, de ser chapuz hoy y ayer, es Oaxaca y su afición, la que entrega el corazón, cuando gritan sin parar. Somos fuerza, somos chapuz MRCI, somos fuerza oaxaqueña la que canta aquí. Somos fuerza, somos chapuz MRCI, somos fuerza oaxaqueña la que canta aquí.